Música Muy, muy, muy buenas tardes, bienvenidos a Día Día, su novena temporada, con esta fiesta lo recibimos en este lunes, el vino para pasar la tarde espectacular con este elenco de lujo. Música 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 Para lo mal que andamos los uruguayos, que la gente sea solidaria un día así, está muy bueno. Pero hubo de todo en el fin de semana, también estuvo la marcha el viernes al final de la diversidad impresionante. Es verdad, he ido algunos años, este año no pude ir, pero vi también a muchos colegas como ustedes con Marito y mucha gente más llena. Muchos políticos también, está bueno como mensaje, que todos los que puedan ir. Como mensaje, 50.000 personas, 60.000 personas, 70, no importan las cifras porque no difieren mucho. Qué inconveniente hubo, qué vidriera rota hubo. Ninguno. Nada. Ah, está bien, está bien, te vas a hacer, te tenía miedo de contestar, ahora digo, no, nada, ¿cómo que no? Rompieron no sé qué. Bien la observación de Noveira. Es tan, tan, tan inteligente. Muy bien. No, pero es la verdad, creo que además los organizadores un año deben dejar de... Lo que está mal lo tratan de mejorar, lo que no sale lo sacan para un costado, lo que está bien lo potencian. La transmisión de los colegas de TV Ciudad también ayuda. Obvio. La iluminación estaba preciosa, 18 de julio. Sí, sí, van a tener que iluminar en la Intendencia a la Plaza Independencia, digo, ¿no? Iluminar al viejo Artiga, ponerle una luz así. Me encanta cuando Capito manda un mensaje, lo hace así, como con el megáfono. Señor Martínez. Digo, yo qué sé, el viejo Artiga, digo, la Tartiga, digo, aunque sea una luz abajo... Capaz le da vergüenza que le marque mucho las arrugas. ¿Eh? No, no, pero en serio, digo, no se pueden iluminar... Le quieren proteger al crón. Pero no se pueden iluminar los monumentos en la extensión, sale tan caro dos luces por No sé, no sé, no tengo, imagínate, no me preguntás a mí, soy mi madre amargada. Yo pido dos luces por monumento, el gaucho está hecho por José Luis Orrilla, el padre de China, este hijo, José Luis Orrilla, del padre del poeta de la patria. Al poeta también lo podrían iluminar en la Rambla, ahí. Bueno, ese no lo pido. Y la guitarrita que tenemos al lado de piedra también. Y también, ilumine la guitarra, Daniela. Ya va que tenemos un problema con los monumentos. Y el monumento del holocausto... No, pero no, pero eso, claro, nadie sabe a veces de lo que es, claro, horrible, obvio. Campaña dos luces por monumento. Me encanta. Sí, usted dijo eso y me parece... No, usted dijo eso. Usted dijo, usted dijo... Tenemos que saludar a toda la colectividad judía del Uruguay. ¡Oh, sí! Están con años nuevos desde ayer. Y eso mismo a todos, es verdad. Y tenemos que saludar a mis chicas patinadoras que estuvieron competiendo el sábado. ¡Ay, a la hora de la tarde desde Italia! A la hora de la tarde y la transmisión se cortó antes de que empezara a competir Uruguay. Festejen uruguayos festejen. ¿Quién habrá sido? Y no sé, alguien divino que cortó la transmisión para Uruguay, no se pudo ver en Uruguay, pero bueno, después lo vamos a ver porque ya lo van a traer. No, pero cuando vengan esas chicas las vamos a traer a piso en su total padrino. Absolutamente. Usted me dice que la transmisión patinó. ¡Ay, qué bien que estuvo! ¡La transmisión patinó! Estuvo bien, estuvo bien. Sí, sí. ¿Qué vamos a tener en este día? Vamos a tener de todo. Si querés arranco yo, Fichito. Me encantaría que arrancara. Vamos a tener a la gente de este arte. Este arte. Sí, viene la señora Leticia Bardier. Creo que me estoy equivocando el nombre. No, no, está bien Bardier. ¿Está bien Bardier? ¿Pero Leticia? Leticia Bardier. Leticia Bardier. Sería Francia. Laura, Laura. Yo sabía que no era Leticia, pero me la jugué, como diría uno. Era con él. Bueno, viene Laura Bardier a hablar del tema de qué es este arte. ¡Correcto! Te la dejo ahí para que ella nos explique todo. Sí, porque si fuera Leticia, seguro. Esto es muy viejo lo que iba a decir, ¿no? ¿Qué? No, no, no. A ver, a ver, a ver. Digo, pasala por ahí. No, la dejamos por ahí. Si fuera Leticia. Sería Leticia, que era un disco de Alain Delon, ¿no? Pero está. Es muy... La historia, Oriente y Grecia. Hoy es lunes y va a estar con nosotros Nadia Fumero porque se fue otra fecha de la apertura especial y hay un nuevo líder que es Nacional junto a Danudio. En realidad se alinearon los astros, dijo Jorge Muñoz, para que todos los que tenían que perder, para que Nacional llegara a la punta, perdiera. Mirá, caramba, qué coincidencia. Y además Nacional... Caramba, me encantó esa caída de caramba, qué coincidencia. Caramba, qué coincidencia. ¿Qué coincidencia? Y después viene... ¿Es de cara al trono por amor a él, ya? Ay, me encanta, Reisito. ¿Me canto? Sí. Somos tú y yo, el uno para el otro, son con tu locura. Viene en eso. Yo que ya estoy loco. Eso, viene en Lolo, estoy ya, ¿no? Me encanta el Lolo, ¿no? Te digo, la verdad, si tuve una o dos veces sería mucho. ¿Viene solo? Pero hay algo de él que me encanta, ¿no? Ah, porque a mí me encanta Majo. Viene con la diosa de su pareja, Majo, la del 13, ¿sí? Vienen los dos, me encanta, no sé, hay algo de ellos que me encantan. Son muy naturales, espontáneos, se las juegan con el uruguay. ¿Viste cómo son los uruguayos siempre para criticar todo lo que ven? Es verdad. A ellos les importa tres carajos coma cinco. No importa, cantan, hacen videos. Está bien, está bien. Que vengan de a uno, son unos cras. Muy bien, tres carajos coma cinco. ¿Qué más vamos a decir? Se me cayó el micromelo. Bueno, hoy es día, hoy es lunes, es día de República, Fapa. Algunas preguntas que ustedes han planteado serán respondidas esta tarde. ¡Correcto! Sí, acá estamos, vení nomás, Coco. Vení, esto es Televisión Verdad. Y yo, y yo le voy a contar... Y yo le voy a contar que la frutilla de la torta... ¿Algo más tenemos o no? No, yo creo que... Tenemos la frutilla de la torta que nos va a estar visitando a la invitada central. ¿Quién? La diosa loca, única e incomparable humorista, Gladys Floribóteca, aquí en el piso de nosotros. Una ídola que se ha atrevido a hacer cosas que nadie se ha atrevido. Yo te juro las imágenes, de cuando entraba el balbailando. Exactamente. Un día que entraba el balbailando, bueno, un día no, varios, que entraba patinando y se lo abordaba a Tinelli con esa cara, no, no. No tiene paz. Es una genia perdida. Pero además de todo esto, tenemos la suerte en este programa de decirle que estamos acompañados por el dios del cucharón, el señor Marito Padrón. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien. Me alegro. Nada, una diosa que ya la tenemos acá. Y saben qué, tengo que mandar un beso gigante a mi hermano, a Maxi Arias, que fue su cumpleaños, es su cumpleaños hoy. Empezamos ayer y terminamos mañana, así que feliz cumpleaños, hermano, y en un rato nos veremos. Obvio. Hacemos tres días, yo lo hago y el señor no puede ser menos que yo y lo hace tres días también. La vida es así. ¿Y saben qué les voy a hacer en el día de hoy? Alfajores de maicena. Pedidos por la producción porque parece que Damonte tiene el cumpleaños del hijo cerca y me pidieron los alfajorcitos, entonces lo hago hoy y ya. El manzana, el manzana se lo lleva después. Obvio, pero ahora ¿saben qué? ¿Vamos a Libby, les parece? Sí. Nosotros seguimos acá. Seguimos acá. Todo el programa parados, dijeron chicos, todo el programa parados, acá estamos. Porque este es el momento de pasar bien. Sí, es verdad. Y recordar lo que pasó la semana pasada. Me encantó, de la mano de Gabriel que es un genio. Vamos a verlo. Bueno, muy, muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a Día Arias, su novena temporada. Los estamos recibiendo para pasar la tarde espectacular con este equipo de lujo. Vamos a Día Arias. Vamos a Día Arias. Nadie fue cuatro días que no la veíamos. ¿Cuatro? No, ¿cómo cuatro? ¿Tres? Y te fuiste el jueves a la serie de la tarde. Viernes, sábado, domingo y lunes. Acá tenés hombres que te controlan en vida. Qué lindo, qué lindo. Qué mismo yo. No, no, son tres días y 22 horas. Muchos colegas míos les ha gustado eso, ¿no? Entonces, esa especie, esa oriola de semidioses. Claro. Había un personaje, había el Quino, el Mafalda, el precioso. Estaba el padre Mafalda, ¿viste? Con esa pinta de lógica. Estaba el padre Mafalda en Mar de Plata, caminando por la... Ah, sí, el raptor. Por la orilla del agua. Están de llorcitos. Se encuentran con otro tipo de llor. Entonces, empecé a conversar y el padre Mafalda le dice, ¿El señor es? Entonces, en la otra imagen, Quino, lo ponía arriba al loco. De una columna, no. Dicía, médico. Y entonces el padre Mafalda le dice, Ah, perdón, ¿no lo pasan? Así vestidos, parecemos todos iguales. ¿Qué querés? ¿Dijiste que mandó el Fajores para el Calen? No, me mandó a mí. Estando ahí, a mí, a Unís. Ah, ¿no trajiste para comitar? Se los comieron todos. ¿Qué? ¿Qué? Me la sacaste, Catán. Parece, ¿qué? Como que me estaría arrepintiendo. Bueno, no te arrepientas. Ahora sale en banda cumbia como choripano, o sea. Sí, bueno, pero varios. Pero digo, Feri era el calzón de mi culo. ¡Ay, me encantó! ¿Has visto a Peñarol? ¿Qué te ha parecido? Gastón, el remate desde la fuga. Estación para Novi, que toca al otro lado. Se lo ha perdido. Yo le doy un crédito todavía a Silva. ¿Por qué está también a favor? No está ligando Peñarol. Yo que he hecho deporte toda mi vida. Es fundamental la liga. Sí, me voy ya. Bueno, tanto. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar. Lo vamos a llevar a que se cocine, se coagule, perdón, coagule, se coagule el huevo. Ahí está, no se hagan, ¿eh? ¿Qué le pasa a la manzana pelada? Ay, sí. Es como que la gozan por cada error del otro. Por favor. Y vamos, y después no vas a probar ahora, manzana. Ay, claro, la quedaste. Señores, señores, además de todo esto tenemos otra frutilla de la torta que es el... No. Antes tenemos una cereza de torta, pero para vos, mirá. Y ya lo verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán. Muchas gracias, amor. Julia, nos tenemos que ir... Ay, pero ¿estábamos ahora en al aire? Claro. ¿Qué está bien? ¿Cámara? Sí. Obvio. Ay, qué bien, qué bien. No, que seguíamos, que ya se había cortado con la respuesta. No, no se cortó, seguimos a full. No, seguíamos al aire. Me bajo, me bajo, me bajo. Yo me voy a solidarizar con Ramis y desde aquí abajo les digo que no se vayan. Pese a Ramis, hay más día a día. Día a día está de fiesta. Precioso, muchísimas gracias. ¿Cómo es que se llama este? Gabriel. Gabriel. Impresionante, resumen de la semana. Pero acá estamos prontos en el libro, porque ya estamos, ya seguimos de largo, ya estamos acelerados. Ya les dije que ahora hay a viernes. ¡Con Gladys Floribaldi! ¡Un aplauso! Muchas gracias. Diosa, gracias por venir. Súper bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas. La verdad, muy contenta de estar acá también. Bien. Ay, me encanta. Siempre que vengo a Uruguay me encanta. Te sentís cómoda. Me siento re cómoda. ¿Cómo definirías a los uruguayos? Y... Como los argentinos, así. Yo los veo como, ¿no? Medio estanos, mega ver, como... Medio estanos, ¿vos decís? Claro, no sé. Sí, sí, sí. Una onda así tienen. Sí, es medio italianesco, ¿no? ¿Y alguna diferencia con los argentinos que veas que digas? Son más respetuosos acá. Son más, este... Son diferentes, ¿viste? Son respetuosos. No son soberbios. Siempre con buena onda. La verdad que... Te sentís súper a gusto. Sí, muy a gusto. Más respetuoso me gustó eso. Sí, mucho más respetuoso. Y mucho más cariñoso. Son más cariñosos. Yo siempre digo que no hay dos pueblos en el mundo que sean más iguales que uruguayos y argentinos. Porque vos tenés a los belgas con los holandeses pegados y no tienen nada que ver. Vos tenés a los alemanios con los checos y no tienen nada que ver. Yo te digo, mirá, yo cuando voy, por ejemplo, a hacer todas las giras que hago, así, la gente se maneja de otra manera, ¿viste? Es muy respetuosa. Puedo tomar una foto o, ¿viste? Con mucha calidad. Mucha calidad. Mucha calidez. Calidez humana. Sí, creo que algunas cosas sí nos diferencian. Por lo menos eso nos dicen. Nosotros, entre nosotros, a veces, también dejamos mucho que desear. Siempre nos decimos que... Oye, preguntás... Pero con el extranjero... ¿Dónde queda, por ejemplo... Ponerle, yo esta noche voy a estar en Sol y Mar, en la pincelía de Madrid. Sí, después le vamos a Madrid. Y por eso le decís a un uruguayo, ¿dónde queda? Entonces, te explican todo. Vos le decís a un argentino, ¿dónde queda? ¿Eh? Para allá. No sé. Ya le dio pereza. Creo que, no sé, cuatro cuadras. Andate derecho por acá. Paya, igual te paya. Anda, no me jodas mucho. No me arroba. Qué van a joder que tenés, ¿entendés? Y capaz está eso de que nosotros somos menos, que es medio aldea. Ah, bien. No, no, pero tienen otra, otra es... Es otra cosa, otra cosa. Claro, y el humor, el humor. ¿Cómo llegaste al humor? ¿Cómo llegué al humor? Y hace muchos años. Sí, no, me imagino. Y, bueno, no te voy a decir, como dicen todos, ay, desde chiquitita. No. En realidad, yo siempre he hecho personajes, así en mi casa. Eso es una cosa. Un personaje, eso es el unipersonal. Que estuve haciendo una gira por Salto, por Paysandú, por este... Y también le incluyo también a Zulma, ¿no? Bueno, ahí hice con Buscari una obra de teatro que estuve haciendo con Nazarena Vélez. Ah, bien. Esto creo que fue este año, en Carlos Paz. Este, familia de mujeres. Pero digo, pero cuando arrancaste, ¿empezaste por el humor o arrancaste el teatro? Con humor, con humor. Ah, me arrancaste. Ah, me arrancaste. Yo hice mucho tiempo teatro con... Bueno, estuve con Agustín Aleso, Augusto Fernández. Este, y bueno, de ahí tocó hacerme Babilonia, un, digamos, un zainete en el San Martín. Estuve muy en el San Martín. Ahí en La Pelu, con Florencia. Y bueno, y nada, y empezó todo así, pero siempre fue humor. Siempre fue humor. Humor, hice algo dramático, pero dentro del humor, ¿entendés? Claro, pero siempre desde ese lugar. Siempre desde ese lugar. Y desde los personajes también, ¿no? Claro. Construir un personaje y... Sí, a mí me encanta. Es muy de, para cómo decírtelo, literalmente, es muy de machos el humor con menos lugar para las mujeres, ¿o era así cuando arrancaste? Y sí, sí, porque vos fíjate que, uy, haces humor a la mujer medio como que, viste, son muy machistas, ¿entendés? Porque el humor es muy ordinario también. Del varón y de la mujer también, ojo. Pero yo en realidad no tuve nunca problema con mis compañeros o con mis pares. Jamás, siempre me respetaron y yo respeté. Y a mí me encanta trabajar con los varones, mucho. Ahora estoy trabajando sola, bueno. Ahora estás trabajando sola, ya que estamos, aprovechamos. Estás hoy en la pizzería de Madrid. Sí, ayer también estuve. Que ayer estuviste, que fue un agotado total. Agotado total. Mañana estás en Florida. Mañana estás en Florida. Y el miércoles estás en Atlántida. Exactamente. Como una pequeña gira por el interior de nuestro país. Exactamente, me organizó el productor ahí, este, Diego Sorón. No, no lo conocemos. Capo. Mire, ya me suena igual. ¿Me lo conocés? No, no lo conocés. Pero yo bien, porque yo he hecho mucho teatro acá con Claudia Fernández. Claro. Son muy amigas de Claudia. Son muy amigas de Claudia. Es más, ayer me llamó, me pasó el chivo también. En el Bendita. En el Bendita, sí. Claudia, somos muy, pero íntimas de mí. Y aparte han funcionado muy bien trabajando juntas. Ha tenido una obra que, obviamente, que la repetían, porque también había mucha química entre ustedes. Exactamente. Mucho, mucho, tres años. Anduvimos por todos lados. ¿Y cómo estás de tiempo? O sea, después de estos tres días se puede... Y después ya me voy a Buenos Aires, el jueves. Y después tengo una girita también en Neuquem, el 13, 14, 15, 16 y 17. Después vuelvo y estaba hablando con otra persona de acá, otro productor, que quería que hiciera una fecha o dos fechas nada más. Pero con Diego también haciendo que íbamos a tratar de organizar otras más, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa que no hay más de aquellos grandes programas de humor en Argentina? Y yo me pregunto lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Es como que, no sé, cambió la historia. ¿Viste? Hoy por hoy son todos programas de chimento. La mayoría son todos programas de chimento. Y el único de humor es el de Marcelo Tinelli, nada más. Que no hay tanto humor. Sí, que bueno, que ya no está como aquella camada que sacó de humoristas. Como que ese formato, que en algún momento parecía que se había seducido. No, él intentó retomarlo, pero fue claro que no pudo. Dicimos los políticos, pero bueno, quedó ahí. Ya terminamos, creo. Pero ¿por qué todo el mundo? Porque hay esa sensación de que todo el mundo, el espectador, el televidente común y corriente, como podemos ver todos nosotros, siempre decimos que hace falta y después no lo hacen. ¿Qué es lo que sirve más? ¿El quilombo, el relajo, el puterío, hablando mal y pronto? Bueno, yo pienso lo mismo que vos, ¿viste? No entiendo por qué. Lo que pasa es que hay muchas latas ahora, ¿viste? Les salen más baratos las latas. No, eso sí. Hay dos o tres novelas que hay nada más. Sí, las telenovelas turcas. Ahora vinieron a la buena. Ahora empezaron a llegar coreanos acá. Claro, ¿ves? Ahí está. Viste, ya es como que, no sé, ¿qué va a pasar? Pero es, es horrible. El cambio de códigos porque la sociedad obviamente se vuelve más inclusiva, se vuelve más respetuosa. Nosotros preguntamos eso siempre. Con Fita en Real lo pregunto yo. Es decir, porque hay humoristas que, nosotros teníamos acá un gran humorista que era Roberto Barri. Sí. El humorista de teatro y de tablado. Era un fenómeno. Para decir, yo te diría atrevidamente que era el Olmedo nuestro, pero no tanto de la televisión, sino del tablado y del teatro, ¿no? De tablado, claro. Bueno, pero acá tienen muy buenos humoristas. Exacto. Nosotros tuvimos una camada muy importante. Tiene la Maxi. Hoy por hoy sigue por la Cruz. Pero viene de cacho, ¿no? Claro. Pero hoy yo sí te voy a pasar algo de barrio aquella época, no se podría pasar nada. Claro. Porque todos los chistes discriminaban mucho. Claro. Y con la sensibilidad con la mujer. Sí, sí. Eso, bueno, en Argentina sigue pasando eso, ¿no? Sigue pasando. Sigue siendo así. Sigue pasando igual. Yo en el teatro, yo laburo mucho con Emilio Odisse este verano, si bien. Y bueno, me decía de todo. O sea, que no ha cambiado mucho. No, eso siempre. Pero ahora se trata de ser más cuidadoso, ¿no? Sí, ahora es como que, viste, con esto de... De tener un cuidado. De lo que pasó, viste, con Barbie y todo eso, con lo de Muscari y todo eso, que... Fue un escándalo grande, ¿no? Sí, lo de Bárbara Vélez y Federico Valle fue bastante... Bastante bueno, porque tenía un ribete muy de violencia doméstica y mientras ellos parecían... O sea, sin desmerecer lo que les pasó, pero mientras ellas lo hacían público de una manera que a veces quedaba un poco como absurda, hay mujeres que mueren todos los días a causa de... Exactamente. Entonces todo eso fue un poco extraño. Acá no pasan. En eso sí te diría que acá esas cosas no pasan. Sí, no, a mí igual no me gusta eso. Obvio, obvio, obvio. De repente, pero también está la discriminación del, bueno, el gordo, o el flaco, o el narigono, ¿entendés? Sí. Ahora es como que se cuidan un poco, por todo lo que pasó, ¿entendés? Acá nos cuidamos bastante. Clarice, mencionaste ahí, Tinelli, lo que hicimos fue lo de los políticos, la familia de los políticos. En eso hay una gran diferencia. En Argentina, acá, haces eso y tenés una llamada telefónica inmediatamente. La gente que lo levantan del aire en el momento. Allá, no hay, no hay esa presión de los políticos. Por lo menos, a mí nadie me llamó. Porque dicen a los presidentes. No, es una cosa... En ejercicio. Dicen que Mauricio Macri se había molestado un poco con Marcelo Tinelli y se mandaron ahí como una misiva. Sí, cuando se bajó los pantalones. Eso mismo, eso me había molestado, eso sí había molestado. No sé si Marcelo no lo reprendió también, pero... Pero tienen menos respeto, que acá son más cuidados. Sí, igual yo no sería tan contundente que si alguien, si viene Marcelo, que lo quieran imitar a Tabaré Vázquez, nos levantan al otro lado. No, pero en esa clave de humor, no, lo que pasa es que acá se tiran con dardos y misiles, ¿eh? Uy, acá no. Yo hago a Alicia Kirchner, por ejemplo, pero no tengo mucho para decir. Porque él nunca habla, ¿viste? Que está siempre con el... Se ríe y mueve las manitas y se rata. Es lo único que hace, de repente me mandaban a contar un chiste y contaba un chiste naif. Porque la mina que piche tampoco es. Claro. Hubo una época en el 2009 que, bueno, nos divertíamos mucho, eran 30 segundos de fama. Y yo la hice en un caño. ¿Viste? Era muy gracioso ver la mina hacer un caño. No, me imagino. Pero me decían, guarda, ojo. Claro. ¿Me entendés? Con un límite. Ellos hasta jugaron con, a ver, también hicieron, que ahora no más sabía el nombre, pero hicieron a Michetti, que es una política, que está en silla de ruedas. ¿Cómo que se llama? Gabriela. Hizo una genia, no, no, no. ¿Gabriela Miquetti? No, Gabriela sí, pero ¿cómo es la humorista? La humorista que la hizo. ¿Cuál de ellas? Fátima. No, no, Fátima. ¿Fátima no? No, a Michetti. La hizo la que ganó... Martínez. Sí, Anita Martínez la hizo. Claro. Imaginate acá, por eso me acuerdo cuando Marcel Queroleán hacía al sordo mudo. Ah, sí, al sordo mudo, no, al sordo. Al sordo, perdón, al sordo. Sordo González. Sordo González. Lo hacía y todos lo miraban como para matarlo porque no les gustaba ver la burla. Claro. Como que es verdad lo que dice Fito. Y este es un poco medio, bueno, pero también, el Scioli vos viste que le falta el... Lo mismo, discapacitado y... Pero él se divierte, se divertía. Sí, obvio, pero... Hacía un baile donde le tocaba... Pero Cristina, la otra vez con lo de los bolsos de la plata y todo, yo lo vi y dije, acá... No, acá el límite es mucho más... Claro, sí, acá yo pienso que hay más, es como que está más controlado. Sí, 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 totalmente, totalmente. Sí, lo que es, digo, son grupos, digo, sería muy largo el tema, ¿no? Te quiero preguntar, ¿hubo un divorcio entre los actores kirchneristas, entre comillas, y no kirchneristas? ¿Cómo, cómo? ¿Hubo un divorcio entre los que apoyaban a muerte los gobiernos de Cristina y de Néstor Kirchner, con los que no estaban tan de acuerdo con eso? Y siempre hay, viste, algunos actores que estaban de acuerdo y otros que no. ¿Qué sé yo? Yo, no sé, han hecho cosas malas, pero también han hicieron cosas buenas, ¿entendés? De repente, qué sé yo, la cultura es como que movían más la cultura. O sea, hoy, no. Hoy hay más unas leyes que han puesto que, bueno, tenemos que estar pagando en la Asociación Argentina de Actores. Antes como que nos defendían un poco más, ¿entendés? Hoy, pero hay que darle también la posibilidad a este hombre que siga gobernando, a ver qué pasa. Yo no lo voté, te aclaro. Sí, en el espectáculo de esta noche, el de mañana, el de este y el otro, ¿metés algún ingrediente de acá o el humor se entiende perfectamente? Sí, meto de humor de acá, sí, acá, sí. Por ejemplo, esta noche en la pizzería de Madrid, sí, meto. Ayer metí y la gente se reía. ¿Te asesoran? No, porque conozco mucho. No, porque hace muchos años que vengo acá, yo tengo mis primos que son los Mutos. Ah, tú eras prima de los hermanos Mutos, ¿verdad? Sí, es verdad. Lo has mencionado algunas veces. Mi primo les cose a los presidentes. Claro. Y este Gabriel Mutos le ha cosido a todos los presidentes. Sí, a mí también. A vos también te hizo el traje a los presidentes y a Fito. Y a Fito, ¿qué te pasa? Hablando de eso, tengo un teléfono para reservar para esta noche. Por favor. Porque son pocos lugares. Tengo el 26961790. 26961790. Ahí está en pantalla. Ahí está. Para que reserven, porque hay pocos lugares. Me encanta. Allí está repleto. Y hoy vamos a estar en otra noche. Claro, toma un poco el humor de acá, no el humor, sino algunos personajes. Algunos hechos. Donde se muere la gente. Sí, la realidad a veces les gana por goleado a los humoristas. Claro, yo digo siempre que estoy con lo número uno, ¿entendés? No voy a echar más porque si no... No, 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 es Chávez, no es Chávez. Pero número uno. ¿Qué humoristas te marcaron, aunque no hayas trabajado con ellos? Nos hemos criado ustedes y nosotros viendo lo mismo. Sí, obvio. Digo, ustedes a los uruguayos que fueron de acá para allá en la década del 60 y del 70. Y nosotros viéndolos a todos también. Y todo lo que era el... Bueno, Spalter, todos ellos. Los cinco... Del buen humor. Claro, del buen humor. Los cinco grandes del buen humor. Eso me gustaba mucho. Y bueno, y bueno, que ha quedado... Bueno, Maxi, Maxi de la Cruz es un excelente. Del Grossi. Sí, te mencionaste del Grossi también. Estábamos hablando de otra cosa, pero a Dieguito del Grossi. Dieguito del Grossi me gusta mucho también. Y allá de Argentina, los grandes que te marcaron. Y los grandes, bueno, te digo, Emilio, Dizzi, Gazaya. Hay muchos, muchísimos. Inclusive ahora está... Por ejemplo, no sé si te gusta Martín Bossi, pero hay mucho... O el tipo de inmetador, ¿no? No, no, eso es la cosa. Me gusta Martín, pero es otra cosa. Estamos hablando de humoristas. El humorista. El humorista, ¿no? Como quien dice. Después hay un montón. Algunos fallecidos ya. Me encantan. Pero actrices también. Betiana Bloom. Seguro. Leonor Manso. Claro, las actrices, actrices, ¿no? Sí, actrices comediantes. Comediantes. Bueno, Claudia Fernández es una gran comediante también. Tiene una gran comediante. Es muy comediante. Nunca tuve el placer de ver a Claudia sobre las tablas. Yo la dirigí. Estaba bárbara. Muy bien. Es excelente comediante, Claudia. Sí, sí, sí. Es muy buena. Esto de esta noche de mañana y pasado es contigo sola en el escenario. Sí. Hoy es el show de Zulma. En la pizzería de Madrid. En la Madrid. Mañana no. Mañana es teatro. Es unipersonal más Zulma. Es en el Teatro 25 de Agosto. Exactamente. Ahí es. En Florida. En unipersonal. Familia especial con todos los personajes. Más este personaje. Que es esta. La nena, el padre, la madre. Y le meto a Zulma. Bien. ¿Y cómo te manejas con los cambios? Porque mientras te vas a cambiar, ¿qué hay? Al nivel conductor. Ah, bien. Donde, por ejemplo, sale la nena y se encuentra con el papá, digamos, en el audio y empiezan a charlar. Y después sale el papá, hace el show y vuelve a salir y entra la madre. Hay un diálogo con la madre. Y después tengo un diálogo chiquitito que entra Zulma, porque hay dos personajes más y nos dura dos horas esto, ¿entendés? Claro. Entonces yo tuve que sacar dos personajes, que son muy fuertes los personajes, la abuela y la empleada. Y lo hago hasta la mamá. Y de ahí le meto un audio de Zulma, llamándola a la señora, que por favor, que tiene que ir a saludar a la gente que está ahí. Y entonces yo me voy. Y entra. Y de tu mamá. Y bueno, ponen un poquito de música, ¿entendés? Y ahí meto yo con un tema, me cambio de Zulma y ya salgo y hago el otro show. ¿Y mañana en el teatro es lo mismo? No. ¿Mañana en el teatro? Eso es lo que está contando. Lo de hoy es solo Zulma, pero Zulma es todo donde, te digo... Hay mucha gente que nos ve en Florida, estamos a 100 kilómetros, así que ya saben que en las boleterías seguramente allí del teatro... Y para hoy, le repito... Hoy no, hoy es en Tizzería Sol y Mar. Claro, de Madrid en Sol y Mar. Dos, seis, nueve, seis, uno, siete, noventa. Exactamente. Mañana cielo de Florida, obviamente. Y que ya empiecen... Y después queda Atlantida. Claro. Y después... Pero ayer fue, te digo... Bueno, los que no tengan lugar hoy saben que pueden ir y ver la mañana en Florida. No, no, que vayan hoy porque mañana no van a ver los que ven hoy. No, los que no tienen lugar hoy, los que queden afuera. No, pero por eso, que ponga otra fecha más, el productor que está ahí. Gonzalo, ponés otra fecha más y si respleta... Ponés otra, entonces no los quiere mandar para Florida. Hoy podía haber venido Zulma también. Podía haber venido. Bueno, la próxima vez que vengas a Uruguay te venís con Zulma. Sí, que vengas a Zulma. La próxima vez vengo con Zulma. Me encanta. La producción la te encargas vos de peluquería, maquillaje, todo. No hay mucho para hacer, viste, porque es muy fea. Te ponés la peluca, ya está, así nomás. Qué divinita. Qué divinita. Ahí tengo un trabajo físico. Ojo que canta también Zulma. Sí, obvio. Canta también. Y aparte participa la gente, participa, se divierte, no sabés cómo. Qué divinita. Allí la pasamos bomba. Bueno, entonces hoy ya están, ¿cómo es que dice? Colminados. Los colminos. Los colminos. Los colminos a llenar de Madrid. Como dice Puglia. Pizzería de Madrid. ¿Ya fueron ustedes a la pizzería de Madrid? No, no, no. ¿Se come? Espectacular. Ahí está el producto. No, dejaste con ganas. Hoy no puedo, pero... Entonces en la próxima visita vas a venir con Zulma. Va a cantar Zulma. Y vas a traerle algo para picotear de la noche de Madrid. Aplausos, aplausos para Gladys Florimonte que nos ha visitado la tarde de hoy. Pero nosotros tenemos más, tenemos mucho más día a día. Junto vos, ya volvemos. La calle más larga, el río más ancho, la fina más linda del mundo. El dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alfacores. Las huellas digitales, los dibujos animados.